¿Qué tenía usted? Tenía tiroides, un tumor de 4D acá. ¿Un tumor qué? Un quiste de 4D. Un quiste de 4D en el nombre de Jesús. Se ha operado delante del varón de Dios con el Espíritu Santo. Se ha operado en el nombre de Jesús. Se ha quitado todas tus enfermedades. Todas tus enfermedades. Todas tus enfermedades. Todas. Todas. Espíritu de enfermedad. Fuera. Ven fuera. En el nombre de Jesús. Alguien tiene que alabar a Dios donde quiera que esté. ¿Cuál es tu nombre, me dijiste? Carolina Brito. Carolina Brito. Brito, búsquese la bola. No, tóquese. Tóquese. Mire, todas las mujeres aquí tienen seno. Tóquese. Usted era el único. Tóquese. En el nombre de Jesús. No vaya a romper el seno. Saluda. Pero en el nombre de Jesús. Un libro sobre el sentido. Un libro sobre el sentido. Un libro sobre el sentido. El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Saluda al que te queda al lado y dile Jesús Está aquí en esta noche Y donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Dile, dile donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Repítenlo donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Dígalo hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Cuanto bendicen a Dios A su nombre Yo quiero que lea la Biblia conmigo si la tiene Aleluya Lea la Biblia conmigo si la tiene allí Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 8 Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Juan 3 8 ¿Están listos? El que practica el pecado El que practica el pecado Es el diablo Porque el diablo Peca desde el principio ¿Desde qué? Desde el principio Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras Del diablo Del diablo Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer qué Las obras de quién Para qué vino Jesús Para deshacer Las obras Del diablo Dale ese aplauso A Jesús Cuando tú lees esta escritura Te das cuenta El propósito principal Por lo cual Jesús vino a la tierra Él vino a restaurarnos Él vino a tomar la autoridad Que Adán y Eva Le habían entregado a Satanás Cuando pecaron Desde que Adán y Eva pecaron Satanás comenzó a doblegar Y a esclavizar a la humanidad Por muchos años Y lo único que podía detenerlo Era Dios mismo Jesús el Hijo de Dios Cuando Jesús nació Creció Y fue bautizado en las aguas Cuando fue llevado al Cordán Por el Espíritu La Biblia dice Que descendió del desierto En el poder del Espíritu de Dios Una vez que fue bautizado en el Cordán Fue llevado por el Espíritu al desierto Y descendió del desierto En el poder del Espíritu Santo Y es evidente que caminó en el poder Porque cosas nunca vistas Comenzaron a ser vistas En Jerusalén En Israel En las aldeas Miles y miles de personas Eran impactadas Eran curadas Eran curadas Sanadas Liberadas Las ataduras que ellos tenían Eran rotas Eran quebradas Por el mensaje y la unción Que operaba en Jesús El Hijo de Dios Cuando lees este verso Te da cuenta que Jesús Vino a deshacer Las obras del diablo El diablo vino a hurtar Vino a matar Vino a destruir Satanás vino a deshacer la humanidad Vino a suyucarla Vino a traer opresión Enfermedad Depresión Insomnio Satanás Su única misión Es destruir los barrios Las ciudades Los pueblos Destruir las familias Destruir los jóvenes No se puede ver Pero detrás de cada acción Mala Está la mano de Satanás El vino a deshacer Y vino a destruir la humanidad Y nadie podía con el diablo Ni Elías Ni Moisés Ninguno de ellos Pero Juan dice Para esto Apareció el Hijo de Dios Para deshacer Las obras del diablo Hoy estamos aquí de pies Para proclamar Este evangelio de gloria Para decirle a cada persona Que está aquí Que no tiene que vivir atado Que no tiene que vivir bajo presión Ni bajo depresión Que no tiene que vivir bajo enfermedad Porque Cristo pagó el precio En la cruz del Calvario Y por sus llagas Nosotros somos curados Él tomó cautivo la cautividad Él venció la muerte Y Él es el único Que puede dar vida Y vida en abundancia Alguien diga aleluya Muchos milagros Señales Y prodigios Fueron hechos por Jesús Milagros inexplicables Cosas inusual Cosas que la ciencia La va a negar Porque lógicamente No hay como explicarla El poder de Dios No tiene límite Todo es posible para Dios Todo es posible para Dios Y entre tantos milagros Que hizo el Señor Yo quiero hablarle de un milagro Lo hablé en Panamá Y el Señor me dijo Que lo repita aquí La Biblia habla De un hombre lleno de lepra Un hombre que un día Amaneció con lepra Un hombre normal Un hombre que de la nada Tenía lepra Y cuando descubrieron su lepra Fue desechado Apartado de su casa De su familia De la sociedad Pues no podía estar Entre el pueblo con lepra Era una maldición Y no podía estar allí En la ciudad Podía ser apedreado Así que esta enfermedad No solo le dañó la vida Lo separó de la gente Lo separó de su esposa Lo separó de sus hijos Lo separó de su familia La enfermedad que viene Por causa del pecado El diablo controla Las enfermedades Esta lepra Había llevado a este hombre A vivir solitario A vivir en los desiertos Bajo presión Bajo depresión No había forma De que él fuera restaurado Por medio de los brazos Del hombre No había forma No había aceite No había cuento No había medicina No había nada Que pudiera Devolverle a ese hombre Su familia Pero allí En esa soledad Por alguna razón Por algún medio Él escuchó hablar Que en Jerusalén Se movía un hombre Que sanaba a los enfermos Que daba vista a los ciegos Que levantaba a los paralíticos Que resucitaba a los muertos Que echaba afuera a los demonios Y por alguna razón Este hombre dijo Yo sé que si él me toca Mi vida va a cambiar Y él comenzó a creer en Jesús Sin haberlo visto Creyó por fe Creyó por lo que escuchaba Y un día se dio cuenta Que Jesús Iba a pasar cerca de Donde él estaba Y él arriesgándolo todo Sabiendo que lo podían apedrear Él dijo Esta es mi oportunidad Y se acercó a Jesús La gente se espantó La gente se echó a un lado Pero Jesús se quedó de pie Y la gente dijo Y este leproso Este hombre bajo maldición ¿Qué hace aquí? Y el hombre se tiró de rodilla Y le dijo Maestro Si quieres Puede limpiarme Andeso Escucha eso Si quieres Puede limpiarme Sé quién eres Sé que levanta a los muertos Sé que tienes poder Sé que hace milagros Si tú quieres Algo puede suceder Jesús Si tú quieres Mi vida puede cambiar Alguien sabe Alguien sabe que ese Jesús Es aquí hoy Él es el mismo ayer Hoy Y por los siglos Su poder no mengua Él no ha variado Él es el mismo Jesús El todopoderoso Él tiene el poder Este hombre dice Si tú quieres Jamás volveré a tener lepra Tienes el poder para cambiar Y yo estoy aquí Para decirle a todos ustedes Que Jesús puede cambiarte Que Él puede cambiar El adicto a droga Que Él puede transformar A la prostituta Que Él puede cambiar El homosexual Que Él puede cambiar Toda deviación sexual Jesucristo tiene el poder Para cambiar tu vida Oh Santo Dios Él sí puede Dije que Él sí puede Dije que Él puede hacer algo Dije que Él está aquí Para hacer algo Y Jesús mirando a ese hombre Le dijo Si quiero Sed limpio Y dice la Biblia Que le tocó Y dice la palabra Que al instante La lepra Desapareció Se fue Se fue la lepra El poder de Dios Lo tocó Y se fue la lepra La piel volvió a ser limpia Como un niño Porque fue tocado Por la mano de Jesús Alguien tiene que amar a Dios Alguien tiene la mano Alguien y dile Dios está aquí hoy Dile Dios está aquí hoy Aleluya Su nombre Y sabe lo que me dice La Biblia Dice Teniendo pena Misericordia Compasión Le digo Si quiero Jesús está compadecido De cada uno de ustedes Por eso estamos aquí Por eso Él movió lo que sea Para que cada uno Llegaramo Porque por encima Del dinero Tú vales más Que todas las cosas Alguien alaba a Dios Y dice la Biblia Que a él le tocó Le digo Si quiero Pero lo que más Pero lo que más me asombra Es textualmente Dice En el libro de Marcos En el capítulo Uno Y en el verso Cuarenta Dice Y hablando Jesús La lepra le dejó No fue solo el toque Que a medida que Él le habló Dice Si quiero Y la lepra retrocedió Si quiero Y él dijo Sed limpio Y esa palabra Entró en la piel Y esa palabra Regeneró la piel Y esa palabra Arrancó la lepra Y esa palabra Fragó sanidad Si no paro A mí me gusta Porque la Biblia dice Enviaste tu palabra Y ellos fueron sanados Esta palabra Que yo predico hoy Es la palabra Que va a liberarte Es la palabra Que va a sanarte Si no puedes creer Esta noche El tumor se va Si no puedes creer La parálisis se va Si no puedes creer La depresión se va Si no puedes creer Él lo puede hacer Dar un aplauso fuerte A Jesús Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso A Jesús Fuerte el aplauso A Jesús Él se va a liberar Mira el aplauso Mira el que te queda Al lado Y dile Él está aquí Dile Él está aquí Me impresiona Hermano Que este hombre Se acercó Este hombre Se movilizó Este hombre Creyó Que Jesús Podía cambiar Su vida Y donde se le crea Jesús Jesús va a extender La mano Y se extendió La mano Y le tocó Yo creo que La mano de Dios Se ha extendido Sobre esta vecindad Se ha extendido Sobre este barrio Se ha extendido Sobre esta comunidad Para traer libertad A los cautivos Para quitar La opresión Para quitar El insomnio Para quitar La depresión Jesús está aquí En medio de nosotros El Espíritu Santo Está aquí En medio de nosotros Alguien tiene Que alabar a Dios Y el mismo Que tocó el leproso Se pasea En este lugar Se pasea En Nazareno Sobre esta casa Sobre esta región Sobre este entorno Sobre esta ciudad entera El poder de Dios Está aquí Para él Hacerte Libre Sano de la lepra En fracciones de segundo Y la lepra Le dejó Alguien diga Lo va a dejar Diga conmigo La lepra se va Cuando Jesús Le tocó Y le habló La lepra Lo dejó Y yo creo Que hay cosas Aquí hoy Que te van a soltar Hay cosas Que te van a dejar Hay cosas Que la van a forzar Para que se vaya Hay espíritu Que van a tener Que removerse Dios va a remover De tu vida Dios va a remover De tu vida Toda enfermedad Todo demonio Toda fuerza contraria Toda hechicería Toda brudería Toda esupidante Todo el diablo Se va a remover Se va a remover Se va a remover Dígalo Se va a remover Se va a remover La enfermedad Se va a remover La confusión Se va a remover el diablo anda que ama se va a remover se ama todo Juan Juan se va a remover se va a remover se va a remover se va a remover hoy estamos aquí creciendo esto convencido que el poder de Dios está aquí disponible para lo que cree de que hoy se va a remover de su vida todo lo que lo ha mantenido solitario todo lo que lo ha mantenido bajo confusión todo lo que ha impedido tu crecimiento espiritual todo lo que no te deja orar todo lo que no te deja buscar a Dios se va a remover una fuerza más grande lo va a mover una fuerza más grande lo va a mover se va si cabasaya si hay un lugar que me gusta predicar es aquí es aquí en la calle porque aquí el poder de Dios no es un truco si se mueve si se mueve se mueve y si no no se mueve es aquí donde estamos cara a cara con el diablo para decirle vuestro cordero ya se leo ya se leo quiero profetizar a los cristianos aquí Dios va a remover de tu vida todo va a seguir espiritual será removida toda soltera espiritual será removida toda insensibilidad espiritual será removida todo lo que no te deja acelerar será removido todo lo que te tiene estancado será removido se remueve se remueve se remueve wow se remueve se remueve en el nombre de Jesús yo siento la presencia de Dios yo percibo el poder de Dios yo percibo los ángeles caminando se van a remover los demonios se van a remover los espíritus se van a remover van a ser quitados mira lo que ese hombre le dice si quieres no si puede él está convencido que él si puede es cuestión de si él quiere él no digo si puedes limpia le digo si tú quieres yo no soy uno de tus apóstoles pero yo conozco que tú puedes yo no he caminado contigo pero lo que me dicen de ti me dicen que tú puedes así que no se trata si tú puedes si tú quieres si quieres si quieres yo puedo volver a mi casa si quieres esta piel sarnosa se va a limpiar si quieres no volverá a ser el mismo y él le digo como le dicen a todos ustedes si quiero quiero que seas libre quiero que estés sano quiero que prospere como prospere tu alma quiero que tengas gozo quiero que tengas vida santo hace dos semanas atrás llegó una mujer con toda la piel con ronchas y manchas llevaba años así ese sábado o ese domingo en la madrugada Dios me había enseñado algo Dios me había dicho tiene que enseñar a la gente que ellos no tienen que sentir para recibir el señor como si si deja de decir que tienen que sentir ellos solo tienen que creer y me dijo tú no tienes que sentir mi poder para ser sanado por mi poder tú solo tienes que sentir la gente quiere sentir para luego creer lo primero se cree y luego se siente y esa mujer viajó de Nueva York hasta Cansa y cuando oramos por ella delante de todos Dios le limpió la piel es impresionante ver la foto de antes toda la piel llena de mancha y ahí al instante limpia la piel este Cristo que predicamos no hay que cargarlo en Semana Santa este Cristo que predicamos no hay que pretenerlo este es el infinito de Antorcha este es el que la obra la tribu de Judá este es el que divierta este es el que sana wow shabatava rakatana masakana babaya rakatana la palabra la palabra de Dios me estoy mirando que se mueve un león ahí ay que más sana la palabra ruge Dios y se acolta a los espíritus nuestro Cristo tiene poder de él es el poder alguien alabe a Dios alguien alabe a Dios alguien alabe a Dios el diablo ha hecho de todo el diablo hace de todos los males pero yo leí al principio que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y termino con esto Dios va a deshacer toda obra del diablo no lo va a hacer mañana lo va a hacer ahora Dios va a deshacer todo cáncer Dios va a deshacer todo demonio todo toda obra satánica todo yugo toda cadena toda obra del diablo se ha deshecha por el Cristo de la gloria 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 se va a deshacer se va a deshacer el hechizo se va a deshacer la purería se va a deshacer el olfato se va a deshacer ahora toda obra toda obra toda obra los brujos están temblando se va a deshacer se va a deshacer Él vino a deshacer las obras del diablo Él está aquí hoy y toda obra que tenga que ver con Satanás en los próximos cinco minutos serán desechas no importa cuánto año lleve ahí será deshecha toda obra del diablo enfermedades o demonios serán desechos todo amarre se va a desamarrar toda cadena se va a romper alguien alabe la gloria de Dios Dios te trajo hoy para hacerte libre Dios te trajo hoy para sanar tu vida Dios te trajo hoy para darte vida y vida en abundancia toda obra que haya delante de mí de Satanás será deshecha todo el que esté bajo la obra del enemigo y esté escuchando mi voz será deshecha en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay guerra pero Jesús es el Dios de la victoria en el nombre de Jesús toda obra toda enfermedad directa o indirectamente son producidas por el diablo todas todas y todas las casi todas las enfermedades tienen un espíritu detrás pero Dios dijo yo vine a deshacer las obras de Satanás tumores cualquier cosa que producto de Lúcifer es deshecho por el poder del Espíritu Santo de Dios hoy Jesús vino a este lugar a deshacer las obras del diablo hoy en este lugar yo quiero que toda persona que esté aquí levante sus manos donde esté si usted puede creer como ese leproso será tocado como ese leproso el único lo único que se interpuso al poder de Dios fue la duda nada detiene el poder de Dios aunque se vea súper difícil para Dios es posible ahora mismo levanta tus manos allí ceda tus ojos tú conoces las batallas amigo amado tú conoces las luchas cierren sus ojos y va a morar padre en el nombre de Jesús gracias porque tuyo es el poder tuya es la gloria de ti viene la victoria y para ti nada es imposible por esa tu palabra yo voy a desatar por la fe tu poder y en el nombre de Jesús de Nazaret le hablo a todo espíritu escondido todo espíritu de las tinieblas como asaya todo espíritu que atormenta vidas todo espíritu de hechizo todo espíritu de brujería satanás espíritu de enfermedad espíritu de dolencia en el nombre poderoso de Jesús reprendo todo espíritu inmundo aquí reprendo todo espíritu inmundo en este lugar ahora caboce en el nombre de Jesús ahora espíritus malignos salgan de los cuerpos manifiesten y salgan salgan de los huesos salgan de los tejidos salgan de las vidas suelta esa muchacha suelta ese hombre suéltalo ahora lo que va cayendo traiganlo para Dante satanás escucha mi voz ahora en el nombre de Jesús de Nazaret suéltala 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 en el nombre de Jesús de Nazaret 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 espíritus inmundo espíritu de gagá es petrose metresilí espíritu inmundo del diablo espíritu de sexualidad espíritu de homosexualidad espíritu de prostitución ahora 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 suelta suelta los cuerpos suelta esa mujer suelta ese hombre fuera anda la caba sándala bajaya la que está allá atrás tráigala rescata la basanda la bajaya suelta 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 poder de Dios métete en la casa métete en la casa libertad bella libertad bella libertad bella liberte su cuerpo diablo sal de esa casa sal suelta 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 ora a Dios ora a Dios ora a Dios suelta ese hombre diablo llegó el hijo de Dios se deshacen las sobras del diablo llegó el hijo de Dios se deshacen las sobras en el nombre de Jesús de Nazaret diga conmigo ahora 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 diablo diablo llegó Jesús llegó Jesús llegó Jesús llegó Jesús llegó Jesús llego Jesús llegó Jesús llego Jesús suelta los cuerpos suelta los cuerpos suelta los cuerpos orando, orando, esto es campaña de barrio acaba, acaba, saia alame la gloria de Dios align en la gloria de Dios se están rompiendo las cadenas se están rompiendo las cadenas se están rompiendo las cadenas suéltala 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 PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP woah SAJER GAMAP SAJER GAMAP SAJER GAMAP NADA MASOTA LAMA Sigo orando sigo orando sigo orando Ahora Ahora Detrás de ti y ser es esa mujer está bajo un espíritu de muerte Eres nombre de Jesús DONDE EL TORONTO, SUELTA DA DIEBLO SUELTA, SUELTA, SUELTA 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 Se rompen, se rompen, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, diablo, suelta ese hombre de Jesús, suelta ese joven, suelta esa mujer, suelta ese hombre, suelta, suelta esa señora, fuera diablo, espíritu de adivinación, fuera, espíritu de adivinación, fuera. Para afuera, para afuera, llegó el pobre, llegó Jesús. Ahora, 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 algo está sucediendo. La tierra, 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 tierra. Recorda la silla, recorda la silla, todo lo que está cayendo allá atrás, tráiganlo, 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 tráiganlo. El rey, el rey, el rey. El rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. El rey, el rey. El rey, 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 el rey. El rey, el rey, el rey. El rey, el rey. El rey, el rey. El rey, el rey. El rey, el rey, el rey. El rey, el rey. El rey, el rey, el rey. El rey, el rey. El rey, el rey. El rey, el rey. 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 milagros, recibe sanidad, recibe milagros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Jesús alabe a Jesús alabe a Jesús toda enfermedad fue estirpada alabe a Jesús, tumores han sido estirpados, arrancados hernias, fibromas todo tipo de enfermedad todo tipo de tumores han sido quitados ahora alabe a Jesús, alabe a Jesús, en el nombre de Jesús aleluya levanta tus manos alaba a Dios en la prueba alabamos si estás sufriendo alabamos no importa alabamos tu alabamos se le escucharán oh alabamos simplemente alabamos alabamos creen tu alabamos si estás sufriendo alabamos o no importa alabamos tu alabamos se le escucharán oh oh Dios va al frente abriendo camino quebran toda el sacando espíritu Si el mando asustado, venés contigo a luchar O si era de vuelta, nadie puede esperar O le entraba a parar de cumplir La vida contigo, de noche y de ti Si me gustas, tu hijo ya llegó Comienza a cantar Y a la, 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 la. La, 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 la ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Hermanos, el poder de Dios está sobre ti. Alaben a Dios. Solo la alabanza tuya, solo alábalo. Alábalo, alábalo, alábalo. Alábalo porque está ocurriendo cosas. Huesos se están interesando. Huesos se están interesando. Cáncer se está. Se está siendo arrancado. Ven a más, déjame acá arriba. La baja anda, la gaya. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. ¿Cómo se llama ella? ¿Cuál es la enfermedad o la cáncer en el ovario? Espíritu de cáncer. Ven fuera. Ven fuera. Ven fuera. Ven fuera. Ahora. Ahora. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Ahí está saliendo ese espíritu de cáncer. Ovar a Dios nuevo en el nombre de Jesús. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Allaba a Dios. Alaba a Dios. Sigue adorando a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Levanta tus manos y adora a Jesús Hay sanidades fluyendo Hay milagros sucediendo Hay liberación pasando ahora mismo Cosas nuevas suceden El Espíritu Santo está moviéndose aquí, allá, por acá En toda área Donde tú estás recibe En el nombre de Jesús Esa señora, tráigala aquí En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si usted ha recibido Yo quiero que usted pruebe lo que no podía hacer O busque lo que tenía Busque el dolor, la bola, el tumor, la enfermedad Lo que le molestaba El Señor te ha sanado El Señor te ha sanado El Señor te ha sanado En el nombre poderoso de Jesús Busque la enfermedad, busque la, busque la El Señor arrancó ese tumor El Señor arrancó esa enfermedad El Señor te hizo libre En el nombre poderoso de Jesús Vamos, comience a buscar lo que Con lo que viniste Para saber que ya no lo tiene ¿Cómo se llama usted? Carolina Brito Carolina Brito ¿De dónde viene usted? ¿De aquí mismo? De San Carlos, de ahí, de la México ¿Qué tenía usted? Tenía tiroides Un tumor de 4D acá ¿Un tumor qué? Un quiste de 4D ¿Quiste de 4D? Explícame, hermano Significa que hay que hacer el estudio canceríneo En este lado del cielo Otro quiste acá En este lado un quiste Y en este lado Otro quiste más pequeño Y cuando te toca Lo siente Sí, como un dolor Sea Dios sobrenatural En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sea operada delante del varón de Dios Con el Espíritu Santo Sea operada en el nombre de Jesús Sea quitada todas tus enfermedades Todas tus enfermedades Todas tus enfermedades Todas Todas Espíritu de enfermedad Fuera Ven fuera En el nombre de Jesús Alguien tiene que alabar a Dios Donde quiera que esté Adiós Siga la gloria Adiós Siga la gloria Adiós Siga la gloria Gloria Mire, el Señor está aquí Y Él quiere hacer cosas maravillosas Pero yo he descubierto Que Él no hace mucho Donde no tienen hambre de Él No son a 10 de la noche Hay gente yéndose ya Usted no va a volver a verme Por aquí por mucho tiempo Hay cosas que solo vienen Una sola vez Que se pierda el trabajo Pero que no se pierda la unción Dios tiene cosas grandes Levanta tu mano y di conmigo Amén Si usted ha recibido un milagro Ya no siente lo que sentía Haga lo que no podía hacer Si recibió acérquese Y cuéntenos Levanten la señora Vamos Levántela Espera, espera ahí Espera con ella Y levántela Gracias Espíritu Santo ¿Cuál es tu nombre? Me dijiste Carolina Brito Carolina Brito Brito Búsquese la bola No, tóquese Tóquese Mire, todas las mujeres aquí Tienen seno Tóquese Usted no es el único Tóquese En el nombre de Jesús No vaya a romperle el seno Diga conmigo, ¿se fue? Y es sana Y es libre Hermana Brito El Señor te operó Y declaro que la tiroides Y todos los tumores se fueron Y todo el descontrol hormonal Al monar se controla ¡Vusá! ¡Nayéo! Acún engineering Salvo Sosela Sosela Susena, sé que algo sucederá Susena, Susena, Susena Sé que algo sucederá Yo regalo tu cara a la danza Por encima del problema Susena, sé que algo sucederá Susena, Susena Susena, Susena Susena, Susena Sé que algo sucederá Susena, Susena Sé que algo sucederá Susena 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 Sé que algo sucederá Sé que algo sucederá Levanta tu su mano, Sergio Susena 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 Gracias, Padre. Pastor, ¿con ella pasó algo? ¿Qué pasó con usted? Dos semanas con dolor de estómago y se me quitó. ¿Qué pasó, Pastor? Dos semanas con dolor de estómago. Dos semanas, mija, con un dolor de estómago. Póngase para acá, Pastor. Y ya no tiene el dolor. El Señor te sanó. En el nombre de Jesús te declaramos libre. Nunca más el poder del diablo estará sobre ti. Vaya la lámina de la gloria de Jesús. ¡Campaña, Salud! ¡Vaya! 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 Inundamos de tu gloria. Inundamos de tu gloria. Con el avión aquí en el cielo. ¡Vaya! Levanta tus manos Vamos a hacer algo Ven paz El señor te sanó Puede bajar por ese lugar Diga conmigo Jesús está vivo La tumba está vacía La señora que vino de Wisconsin Es ella Súbala Agua La niña que había en área de Wisconsin La niña Ya lloré por ella Ella comenzó a moverse Y vamos a seguir creyéndolo Venga señora Dígame Usted mencionó por el don de ciencia Una persona que venía con un problema en su hombro Yo vine porque El señor Yo hay una brecha Que el señor dice que no hace más por sus hijos Porque no recurre al hombre primero Un dolor tengo ahí Y no puedo mover el brazo Ven acérquese aquí Repítame otra vez ¿Qué es lo que tiene? No puedo No puede mover el brazo ¿Qué tiempo lleva así usted? Dos meses No la oigo Dos meses Con un dolor allí Levanta tus manos Vamos a orar por ustedes Me voy En el nombre de Jesús 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 Gracias Señor Porque tú eres el que sana Tú eres el que crea Tú eres el que hace milagros En el nombre de Jesús Sea curada Sea curada Sea sanado tus huesos Tus nervios Tu brazo Todo se normaliza en tu cuerpo En el nombre de Jesús Amén Muéve tu brazo Mueve tu brazo ahora Dale gracias a Dios Levanta tus manos Donde tú estás Levanta tus manos Donde tú estás Ya el Señor La está tocando Levanta tus manos Levanta tus manos Donde tú estás Allí Algo está pasando Los cielos están No hay enfermedad No hay tranquilidad No hay espíritu de Dios Ahí hay libertad Algo está pasando Es que los cielos No hay espíritu de Dios A quienes están Cantando Y los demonios Están huyendo No hay enfermedad No hay espíritu de Dios Levanta tus manos Y adora a Dios De tu espíritu de Dios Ahí hay libertad Algo está pasando No hay espíritu de Dios No hay espíritu de Dios No hay espíritu de Dios Ahí De tu espíritu de Dios ¡Aquí hay libertad! ¡Aquí hay libertad!